...of the doorway. When the doorway is clear, we will continue our trip. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Una vez la entrada esté despejada. Continuemos nuestro viaje. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. Por favor, mantéñase a una distancia segura de la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!